¡Eso es un juego! ¡Así! ¡Duro! ¡Duro! ¡Muy bien! ¡Eso! ¿Y usted por qué no está viendo el juego? Este es mi juego. ¿Sus hijos? Mi prioridad. Para ellos es que uno trabaja, por ellos es que uno se prepara y ahorra, pensando en el futuro de la familia. ¿Y dónde ahorra, si se puede saber? En APAP. ¿Dónde más? Se le nota que es un ganador. Y ahora más, porque llegó el cero de oro. Son 120 ganadores que podrán ganar uno de los 10 apartamentos y muchos premios más. ¡Participa! Porque el que ahorra siempre gana. Busca consejos de cómo ahorrar en el Gran Manual de la Oro.